En la ciudad se esconde un lugar que toda cosa contiene Se hace llamar por un nombre usual, por si alguien lo quiere encontrar A su lado el maletín del gran mago Berlín no contiene nada Sepa usted que lo que busque es seguro y estará Quizás haya ya un monopatín, vidas de saltos de trampolín O un muñeco que disfrazado es feliz darle quín Y asustado reconoce que fue a cinco al farmacín Y es que esto es el neceser de ser patín El Quinones Revenge, el galeón San José, la chalana del tío de Josué Un armario potrao, un disco bueno de Alex Subaco Crema depilatoria para plantas de pie La cinta que demostró que el coyota corran una vez al corre caminos Las bombas de Irak o el dinero de Urlangari Quizás la primera maraca de Antonio Machín La voz del doblaje de San Apín El autor del incendio de la iglesia de San Agustín Los años que sumaron tantos segundos que contigo compartí Es el neceser de mi amigo La voz del doblaje de San Agustín 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 La voz del doblaje de San Agustín